Incluso Juan Lapira, cuando le matan al papá a Juan Lapira, Juan Lapira tenía como dos años de edad, de nacido, como dos años. Estoy diciendo la historia de él, la historia de él, cuando a Juan Lapira le matan al papá en el campo, oiga lo rabioso que Juan Lapira, lo rabioso que ese personaje, porque no fue que yo viviese el momento con él allí en el campo, sino que yo oí familia de él, que cuando le matan al papá, él tenía dos años, él sabe que es verdad que estoy diciendo. Entonces Juan Lapira se dio tan sicario, que el tipo que le mató al papá era un rabioso, un rabioso que se comía a la gente. Juan Lapira fue al campo un día y le enseñaron el tipo que le mató al papá, que el tipo la tenía. Juan Lapira chocó con el tipo, es un juego. Juan Lapira chocó con el tipo, es un juego de edad, Juan Lapira vino y mató al tipo. Sí, es un juego de edad. Incluso Juan Lapira en la Ciénaga fue un hombre que tuvo su rango todo el tiempo. Hubo uno que nos tiró para adelante una vez, que le decían Martín. Nosotros vivíamos en una casa de un tipo que le dicen Quille, que ahora está en Valiente viviendo. Ahí en ese tiempo estábamos durmiendo. René, César, Edi. Saludos mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Quille TV como siempre, dándole la gracia a Dios a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Muchos saludos, muchas bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren. El que no esté suscrito al canal, lo invitamos a que se suscriban. Activa la campanita de notificaciones para que así me ayude con el crecimiento del canal. Bueno, mi gente, aquí estamos con Babo nuevamente de aquí de la Ciénaga. Un tigre retirado que la ha vivido con y la ha corrido en la calle, la ha aplicado en la calle, en la cárcel. Ya como ustedes lo han visto en los videos anteriores. Él hoy no tiene una historia de un personaje que muchos lo conocen también, que de aquí de la Ciénaga la corrió, Babo la corrió con él. Y un sinnúmero de tigres más conocidos de aquí de la Ciénaga. Que ahora mismo no están aquí en la Ciénaga. Muchos están muertos, muchos están por ahí. Quitados ya, que son hasta varones de la iglesia. Hoy él nos va a contar la historia, la historia de su vivencia, o sea, su vivencia con el señor Juan Lapila, que ya muchos lo conocen. Él hoy nos va a contar esa historia. Esperemos que le den mucho laia a ese video y lo comenten. Vamos allá. ¿Qué es lo que el señor Babo tenga? Entonces, ¿qué saben? Y activo todo el tiempo, la vida de Juan Lapila. Una preguntita, Babo, antes de... ¿Cómo usted conoció a Juan Lapila? A Juan Lapila yo lo conocí por el callejón de una doña que le decían a Isabel que vendía arepas. En esa misma zona vivió una hermana de él. Aquí mismo en la Ciénaga, ¿verdad? Sí, vivió una hermana de él que mató a una tipa que era mamá de una que le decían a la gallinita, que era de Cudita. Entonces, ahí fui yo tratándome con Juan Lapila, tratando. Nosotros hacíamos coro a un tipo que le decían pica-pica, que murió. Nos metimos en ese coro, en ese fan club ahí mismo. En ese coro estaba Barahona, estaba Nene Caimante. Perdón, perdón, mi gente. Estaba Kiko, estaba Junio. Y había un sinnúmero de tigres. Estaba Bahía, estaba Nelsso, estaba Pancho, estaba un sinnúmero de tigres. Enseño. Entonces, nosotros éramos de Cudita. Éramos de Cudita. Pero nosotros vaciábamos a Juan Lapila, porque él era el patrón, de verdad. Juan Lapila era el patrón. El patrón. Ok. El jefe de nosotros. Ok. Él sabe que la verdad que yo estoy diciendo. No, Juan Lapila que comente ahí, que dé su comentario ahí, porque estamos hablando de él. Entonces, trata de él, está viviendo. Él era el jefe de nosotros. Nosotros salíamos a Sevilli. Cuando veníamos, teníamos que pasarle la comisión a él. Porque en verdad él era el que representaba la cuadra de nosotros. Ok. Porque él era el que la aplicaba de verdad. Él la tenía. Incluso Juan Lapila, cuando le matan al papá a Juan Lapila. Juan Lapila tenía como dos años de edad, de nacido. Como dos años. Estoy diciendo la historia de él. Ajá. La historia de él. Cuando Juan Lapila le matan al papá en el campo. Oiga lo rabioso que es Juan Lapila, lo rabioso que es ese personaje. Porque no fue que yo viviese el momento con él allí en el campo. Ajá. Sino que yo oí familia de él, que cuando le matan al papá, él tenía dos años. Él sabe que es verdad. Y estoy diciendo. Entonces, Juan Lapila se dio tan sicario, que el tipo que le mató al papá era un rabioso. Un rabioso que se comía a la gente. Juan Lapila fue al campo un día y le enseñaron el tipo que le mató al papá. Ajá. Que el tipo la tenía. Juan Lapila chocó con el tipo. Es un juego. Juan Lapila chocó con el tipo a un juego de edad. Juan Lapila vino y mató al tipo. ¿En un juego de edad? Sí, en un juego de edad. Incluso, Juan Lapila en la Ciénaga fue un hombre que tuvo su rango todo el tiempo. Hubo uno que nos tiró para adelante una vez, que le decían Martín. Nosotros vivíamos en una casa de un tipo que le dicen Quille, que ahora está en Valiente viviendo. Ahí en ese tiempo estábamos durmiendo René, César, Edi, Barahona, Kiko, Juan Lapila y yo vivíamos ahí. Pero que la casa era estaba dividida y había diferentes camas. Ajá. Uno que le dice a Martín, un hijo de Martín, tuvo un percance con Juan Lapila. Como que lo manoteó. Juan Lapila se metían en el medio y todo. Que tú sabes que es verdad, Juan Lapila. Que le dicen Bernardo. El tipo que Juan Lapila macheteó. Juan Lapila lo dejó así. Al otro día Juan Lapila pasó por la casa del tipo. Vio la puerta abierta, junta que vive y cuando miró el tipo estaba durmiendo. Juan Lapila agarró su machete y no macheteó. Ajá. Durmiendo. El padrato de él, que vivía con la mamá de él, del tipo que Juan Lapila macheteó. Había un tipo que le dicen medio polvo que vendía acá. La mujer se llama Dioti. Ajá. Nosotros nos tiramos allá, yo me tiré adelante. Le hice una cortina a Juan Lapila. Le dije a medio polvo, dame un cincuentica. Cuando eso era de la sustancia. Un cincuentica de la sustancia. Una bolsita de cincuenta. Medio polvo fue a buscarme la bolsita. Cuando me fue a buscar la bolsita. Tú sabes, de esa barnace que metía en los paños de niños. Ahí el tipo tenía una 25, una pitola. Juan Lapila vino en descuido de él. Cogió la pitola. Cuando cogió la pitola, el tipo le llegó como a un meneo. Que Juan Lapila hubiera hecho. Y como que le llegó. Que Juan Lapila como que hubiera cogido la pitola. Y cuando fue a mano tía Juan Lapila. Juan Lapila lo encañó. Tuvimos que atracarlo. Cuando lo atracamos. Eso llegó a los oídos de Martín. El padrato del que Juan Lapila hubiera macheteado. Juan Lapila sabe que es verdad. Y el tipo supo donde nosotros dormíamos. Martín. Nos tiró para adelante. Cuando nos tiró para adelante nos hallan a las 5 de la mañana. Nos hallan la pitola. Cuando nos hallan la pitola. A Juan Lapila nos fueron identificándolo con el nombre de Juan Lapila. Si no, nos fueron identificando con el nombre de Caracoltá. Ah, ok. Juan Lapila tiene una cicatriz en la cara. ¿Quién es Caracoltá? De coro de ustedes. Nosotros no sabemos quién es Caracoltá. El dueño de la pitola. ¿Quién es Caracoltá? De coro de nosotros. Nos llevan al palacio. Me recuerdo yo que allá no fue un comandante que le dice a Méndez Ruiz. Me llevan al palacio. Allá. Nos metían a Vietnam. Cuando nos metían a Vietnam. En el cruceteo, en el cruceteo, en el cruceteo. Nosotros alcanzamos a ver. A Martín. Que Martín. Se cruceteó. Que nos estaba informando quién era el dueño de la pitola. Que era Juan Lapila. A mí me dio una golpeada. A todos nos metían la mano. Para que dijéramos quién era el que era Caracoltá. Nosotros no estábamos por contar. Por tirarlo para adelante, Juan Lapila. Pero Juan Lapila, al ver el valor que nosotros teníamos. Que no lo queríamos tirar para adelante. Porque sí sabíamos que ella era el dueño de la pitola. Y era el jenglao de nosotros. El jenglao de nosotros. Juan Lapila él mismo se delató. Dijo, yo soy el dueño de la pitola. Yo soy el que era Caracoltá. Porque Juan Lapila está junto con nosotros. Pero los mismos policías no saben quién es el que era Caracoltá. Pero Martín fue el que dijo, hay uno que tiene la cara cortada. Que es el dueño de la pitola. Pero nunca le dijo que se llamaba Juan Lapila. Pero Juan Lapila se le estaba... Ya estaba cerrada, ya estaba borrada. Y no se le identificaba mucho. Por eso era que los policías dicen, ¿quién es Caracoltá de ustedes? Y nos miraban la cara, pero no identificaba bien. Entonces ahí, cuando Juan Lapila dijo, yo soy Caracoltá, ya. Dejen a los compañeros míos. Suéltenlo. A ellos. Que ellos no tienen que ver eso. A Juan Lapila, cuando nos meten en Vietnam, otra vez. Después que nos vertigamos. Juan Lapila dijo, yo voy para Najayo. Pero de que yo salga de aquí voy a matar a Martín. Juan Lapila, tú sabes que es verdad esa historia. Me gusta la forma tuya, Juan Lapila. Que tú la apliques y la tienes. Aunque tú estás medio enojado conmigo. Yo sé que tú estás medio quillado conmigo. Yo sé que tú estás quillado conmigo, un poquito enojado. ¿Pero y por qué? Pero yo no sé por qué, porque tú sabes que el problema que tú tuviste con René. Que matan a Kiko. Yo no sabía nada de eso. Yo sé que tú estás enojado conmigo. La vez que matan a Kiko, la vez que Kiko andaba contigo. Juan Lapila, tú sabes yo. Después de eso nosotros casi no hemos dialogado. Sí, no hemos habido de lejos. Y yo en verdad te me he esquivado. Porque en verdad yo no te lo voy a negar. Yo te tengo tu para. Porque tú la tienes. Yo te tengo para porque en verdad se dice. Y tú sabes que yo también la tengo. Pero no puedo decir, no puedo llenarme de decir que yo a ti no tengo temor de ti. Yo tengo temor de ti. Y yo sé que tú me has dado banda porque tú sabes muy bien que yo en verdad. En verdad, en verdad tú te sientas y te pones a analizar. De que en verdad, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Porque en verdad, yo para ti, para ti, para ti, para ti. En calle, en calle, en calle, en calle. Yo puedo ser hijo tuyo en calle. Porque yo lo reconozco. Aunque yo ha sido de todo en la calle, tú estás claro. Pero yo te tengo tu respeto. Te tengo tu rango porque tú la tienes. Ya tú sabes, Juan. Ya tú sabes, Juan. Entonces, esta historia que yo estoy diciendo, es una historia que tú sabes que es realidad y es personal. Juan la pila, cuando salió... Uy, que soltaba Juan. Oh, Juan, dime, mi hermano. Barahona vivía al lado de un tipo que tiene un colmado que le dicen justo. Que todavía el colmado está ahí. Ajá. ¿Qué es para allí? Allí. No, allí. Ahí mismo. Nosotros pasamos el colmado, andé justo. Barahona vivía al frente de la casa de justo. Estábamos allí, Barahona, ahí sentado. Juan la pila se tira de repente y dice, empréstame un machete. Una pregunta y excusa. ¿Y qué tiempo duró Juan la pila por esa vuelta, esa pistola? Esa pistola duró como dos años. ¿Dos años? Sí, como dos años y pico. Ok. Duró. Entonces, cuando Juan la pila salió, que ya estaba tratando con nosotros, yo y Barahona, estábamos sentados en su casa. Barahona vivía frente a frente de justo, vuelvo y lo repito. Juan la pila se tiró de repente. Dice, empréstame un machete ahí. Digo yo, ¿y para qué machete? Yo tenía un machete de un tipo que le, que yo solo lo había comprado de un tipo que le dice a Ñaño, que murió. Un machete de Cabo Verde. Yo lo tenía, digo yo. Pero el machete yo lo tengo clavado ahí, pero yo no solo quiero hasta Juan la pila. Porque yo conozco a la persona que es Juan la pila. Juan la pila, tú la tienes, de corazón. Porque además tú haces lo que has hecho. Tú lo que no es abusador. Porque eso yo te lo agradezco. Se te agradece en la ciénaga, que tú nunca has sido abusador, pero tú la tienes. Juan la pila nos dice a nosotros, empréstame un machete. Digo yo, no, pero ¿y para qué dice? Allí está Martín, en el villar. Digo, mierda. Digo, pero mejor darle un palo a ese hombre. Juan la pila cogió la tranca de la puerta, de cerrar la puerta. Tú sabes que es verdad, Juan la pila. Y se tiró, dijo, vamos a llegar aquí. Y se tiró al villar y allá cayó a Martín de Parda. Juan la pila agarró a Martín. Santo Dios mío. Tú la tienes, mi hermano, tú la tienes. Ese coraje, yo nunca lo voy a tener, el coraje que tú has tenido. Porque la verdad es que dice, yo la tengo, pero tú la tienes más, la verdad es que dice. Juan la pila agarró a Martín y le dio un batazo en la cabeza, que se le quedó un pedazo en la mano. Ahí mismo Martín se cagó y se mió. A Martín lo llevan al hospital. Cuando lo llevan al hospital, duró tres días vivos. cuando duró tres días vivos, Juan la pila siguió, siguió corriendo, corriendo, como quiera, llegaba aquí, de repente. Entonces, el negrón de nosotros, todavía está corriendo por eso, Juan la pila. El negrón de nosotros, hay uno que le dicen, que se metió nuevo a la compañía de nosotros. Medía fuerza conmigo, se la dejaba pasar. Medía fuerza con Barahona, se la dejaba no pasar. Medía fuerza con todos nosotros, porque en verdad el carajito subió con un aire. En verdad, si el aire que tenía el carajito era un aire acelerado, el carajito estaba que ya, estaba midiendo fuerza con nosotros, y nosotros le temíamos al carajito. Porque no lo vamos a negar, le temíamos. Pero entonces, marcó un número equivocado. Quiso medir fuerza con Juan la pila. Y cuando quiso medir fuerza con Juan la pila, un día, él está midiendo fuerza, con uno que le dicen Barahona. Y cuando mire la fuerza con Barahona, Juan la pila le dice, pero tú ves que Barahona no quiere pelear contigo. Dale banda. Quille le dice a Juan la pila, coja la demanda a usted. Pero ya Juan la pila tiene un muento que ama el tío. Dice Juan la pila, ¿cómo que coja la demanda? Yo sí coja la demanda a usted, si usted quiere. Tato. Tuvían un percance. Tuvían un percance ahí. Una chocadadita, una chocadadita. Quille. Se fue huyendo de la ciénaga. Por una manigua que hizo a una mujer que le dicen dioti. Que era mujer de un tipo que le dicen medio polvo. Cuando se fue, Quille al tiempo volvió Pa' acá, Pa' la ciénaga, Como querías, Como querías, Poner la ley, Que él todo el tiempo quiso poner. Él todo el tiempo quiso fue, Él quiso ser jefe de nosotros, Pero no le salió. Porque nosotros no le hacíamos caso. Y en verdad le temíamos al carajito. Entonces, Volvió y, Y chocó con Juan la Pila. Cuando chocó con Juan la Pila, Juan la Pila le dice, Pero ¿qué es lo que te está pasando a ti, Bacano? Tú tienes que bajar un poco más, Que tú estás demasiado acelerado. Le dice, Juan la Pila, Los vámonos se fueron. Si ya bajaron, Se la fueron a los machetazos. Cuando se la fueron a los machetazos, Eran como las ocho de la noche. Tin tan, tin tan, tin tan. En uno el carajito le roncó a Juan la Pila, Y cuando le roncó a Juan la Pila, Juan la Pila vino y le dio un machetazo. Ahí dio guardia. En la mano. Ya el carajito, Ya está viendo sangre. Ya va a un machetazo. Me estoy dando a entender Juan la Pila, Que es verdad, Tú sabes que no es mentira. En otro suima, Viene Juan la Pila, Y le dio otro machetazo. Bando machetazo. En uno el carajito, Echando pa' atrás. Echando pa' atrás. Había un motor de atrás. Y en el menor, en el menor, en el menor, en el menor, En el menor vino Juan la Pila, Y le dio otro tajo más. Va entre tajos. Cuando dio otro tajo pa', Echando pa' atrás, Y le dio pa' atrás, El carajito chocó con el motor Y se fue pa' atrás. Y cuando Juan la Pila lo iba a machete, Entonces le dijo Juan la Pila, No me mate. Por favor. ¿Y él no era guapo? No me mate, Juan. No me mate. Y se sentó en el contón, Le dijo, No me mate. Ahora yo me he dado cuenta Que yo no puedo con usted. Lo reconoció, Tuvo que me di fuerza primero. Tuvo que me di fuerza. Porque Juan la Pila no se me dio fuerza. Pero cuando estaban los tigres aquí abajo en la ciénaga, De lo chita, De lo mal, A Juan la Pila se la tenían que dar. Entonces, Ahí entonces, Juan la Pila Cayó preso A la victoria. ¿Por los machetazos? No, Por los machetazos no, Por la muerte. Le fue dando seguimiento, Le fue dando seguimiento, Por los machetazos no, Porque se me iba a poner que era ella, Eso no era un ratón de alcantarilla. Yo te estoy diciendo un palomo, Que es que dame de fuerza con uno mismo. Cuando cayó preso, Juan la Pila hizo 10 años. Wow. Oye, Soltaron a Juan la Pila. Porque la vida va a continuar, Los años pasan rápido. Sí, exacto. Cuando soltaron a Juan la Pila, Juan la Pila entonces tuvo un percance en los guaricanos. Allí en los guaricanos le cayó en un viaje de Arteano. Cuando le cayó en el viaje de Arteano, Juan la Pila vino, Macheteó a los arteanos. Vino para acá, Huyendo otra vez para su misma ciénaga. Después que tuvo ese percance, Juan la Pila, Entonces tuvo percance con uno que le hicieron René. René no fue Juan la Pila que tuvo percance con René, René tuvo percance con un amigo de Juan la Pila que le dicen Kiko. Entonces ahí después que tuvo el percance con uno que le decían Kiko, Juan la Pila después de ese entonces fue el que se llenó de odio conmigo. Pero yo no sé. Estaban bebiendo Juan la Pila, El Cormado de Domingo, Kiko, René le hizo un atentado a Kiko, Junior y matan a Kiko. Entonces ahí cortaban a Juan la Pila. Entonces cuando cortaban a Juan la Pila, Juan la Pila pensaba como que era yo que lo hubiera tirado para adelante. Y también pensaba, Pensó en su mente como que esa gente después que hicieron ese lío, Yo lo tenía encondido en mi casa y no fue así Juan la Pila. Cuando esa gente hicieron ese atentado, Que tú me tienes que estar oyendo, Yo no sabía de nada. Yo incluso ni me vi con esa gente ese día. Y yo sé, Tú has bajado varias veces a la ciénaga. Y yo te me he equivado, Porque la verdad se dice. Porque yo sé que tú la aplicas. Entonces de ahí, Entonces de ahí, Juan la Pila se metió con una muchacha que le dicen Areli. Entonces Juan la Pila ahí tuvo problemas con uno que le dicen Tito el de Gurabo. Tito. El de Gurabo. Vino Juan la Pila, Se lo llovió en rana. Macheteo atito porque, Porque en verdad Juan la Pila nunca le pusieron la mano a la ciénaga. Juan la Pila, Conté que se bajaba con Juan la Pila, Juan la Pila se la ponía. Se la ponía. No sé en qué va eso, Que ninguno, Incluso nosotros teníamos que pagar comisión a él. Porque ya era el jefe de nosotros. Y si baja también va a seguir siendo jefe de nosotros. En ese corte estaba Quille, El que el macheteo tuvo que someterse a la regla de él. Pica pica, Toda esa gente murió. Muy bien. Nene Caimante se fue para Cotuí. Allí en Cotuí se metió con un menor, Menor vino, Le dio un tiro en la columna, Y ahí tencilla y rueda. Entonces, Como te estoy diciendo, El historial de Juan la Pila, Juan la Pila también cargó a Belbelachi. Ajá. Lo cargó a Belbelachi. Porque Juan la Pila conoció a la mamá de Belbelachi. A niña. Tú sabes qué niña que se llama, Juan, Que tú sabes que es la verdad que estoy hablando. Entonces ahí, Juan la Pila duró controlando un sector de nosotros, De los cocos, Que le decían Acapulco. En el tiempo, Juan la Pila duró controlando como nueve años. Controlando nosotros el coro. Oye, El coro que había en ese entonces, Ya yo te menté lo que te menté, Pero faltan más. Estaba Guancho, Enriquito, Nelson, Bahía, Batita, Sucre, Adoni, Ese era el coro con la Pila, Y esa era la gente que la tenían todito. Eso era como, Eso era una banda. Una banda así de nosotros. ¿Tenía nombre esa banda? No. No tenía nombre. Esa banda era, Una banda improvisada. Sí, Como quien dice, Nosotros no conocían como el coro de los de Kudita. Ok, ok. El coro de los de Kudita eso. Ah, pues tenía su nombre, Tenía su nombre. Tenía su nombre, El coro de los de Kudita. Entonces Juan la Pila, Todo el tiempo la tuvo, Que Juan la Pila, En verdad, Tuvo un par de atentados con un par de gente, Que en verdad le aplicaba. Ajá. Lo que él dice en la pantalla, Lo que Juan la Pila dice en la pantalla, Son bandas de realidad. ¿Verdad? Juan la Pila, Él nunca llegó a hacer descuido. El trabajo de Juan la Pila era, Le pagaban para dar machetazo. Se tiraba a los campos, Vamos a poner, Si querían machete a una gente, Le daban un avance alante, Y cuando él hacía el trabajo, Le daban los otros. Ese era el trabajo de Juan la Pila. Machetazo. Juan la Pila no usaba alma de fuego. Alma de fuego no. Usó una sola alma de fuego, Fue por la que cayó preso. Ajá. Que fue con la que nos liquidábamos, Y que le dicen medio polvo. Ajá. Pero Juan la Pila, Era su machete. Su machete. Ok. Iba a los campos, Iba, Incluso una vez le pagaban un trabajo, Hubo un tipo que discutió con Juan la Pila, Que era, Que motoconcho, Que le dicen Camilo, Que es de una familia, Que le dicen los tribucios. Él hubiera discutido con Juan la Pila, Juan la Pila, Le hubieran dado un dinero, Para que macheteara un tigre en Villamella. Ya se lo tenían seteado el tipo. Juan la Pila, La coincidencia, En los días que hubiera discutido con el tipo, Ya se hubiera pasado. El tipo era motoconcho, Juan la Pila dijo, Ven que te voy a pagar una carrera, Para que me lleve a Villamella. El tipo no sabe a lo que va. El tipo de joven, Juan la Pila se subió con el motor, Con un saco. El tipo no sabe a lo que Juan la Pila lleva en el saco. Juan la Pila lleva un machete. Ve ese tipo, Juan la Pila ve ese tipo, Que esté en la galería, Leyendo un periódico, Juan la Pila le dice a él, Espo déjame aquí, Al motoconcho, Espérame ahí, No te me muevas. El motoconcho, Pienso que cuando un familiar de él, Que Juan la Pila va. El tipo está leyendo su periódico, Pendiente del periódico. Juan la Pila se desmontó, Tú sabes que es verdad, Que esas son historias que estás diciendo. Juan la Pila se desmontó, Le dijo, Espérame ahí, No te me muevas. Cuando Juan la Pila se desmontó, Fue ante el tipo que estaba leyendo el periódico, Y le llevó los dos brazos. Wow. Tú sabes que es verdad, Entonces cuando le llevó los dos brazos, En claro, Machete, A machetazo. Camilo vio eso, Y cuando vio eso, Que Juan la Pila se subió en el motor, Con el machete lleno de sangre, Y él salpiqueado, El tipo dijo, Mierda, Pero, Pues yo no sabía loco. Así no. Mierda, Yo no sabía, Que tú dabas para esto, Mi pana, Pero mira, Yo quiero compadrar contigo. El motorista le dio. Sí, La discusión que nosotros tuvimos, Por favor, No guardes un rincón. Yo quiero ser amigo tuyo. Olvida eso. Y tuvo que humillarse a Juan la Pila, Porque él pensaba que Juan la Pila era un cualquiera. Pero ahí hay pensación de Juan la Pila, Dios mía, Pero este tipo es un asesino. Entonces ahí también le pagan otro trabajo a Juan la Pila. Un trabajo que le pagan a Juan la Pila, Fue un trabajo en valiente adentro. También. Tú sabes que la verdad, A Juan la Pila le pagan, Para que le llevara una mano a un tipo. Porque nosotros todos sabíamos, No se manejó. Porque a la gente nosotros, Que le bajaba y fa. Ajá. A Juan la Pila, Tiene un trabajito, Ven para que mancheteban. Entonces va la Pila, Fue y le llevó la mano al tipo, Porque nosotros también nos vacilábamos, Porque él caminaba con nosotros también. Ok. Porque se portaba bien con nosotros, Y otra vez que se portaba mal con nosotros. Nosotros le pagábamos la comisión, Porque ella era la que representaba el coro. Ajá. Y era el que le aplicaba, La verdad. Nosotros si traíamos diez pantalones, Le ponía dos pantalones a él. Porque en verdad, Era la protección de nosotros. Cuando querían hacernos mano coro, Incluso a mí me agarraba una vez, Una vez yo equivocación, Vi el camión de la Coca-Cola, Le hice un descuido al camión de la Coca-Cola. Y cuando le hice el descuido al camión de la Coca-Cola, Yo estaba muchachón, Pero Juan la Pila siempre fue más viejo que yo. Cuando le hice el descuido al camión de la Coca-Cola, Trabajaba un tipo que le hice en Chapa, De la calle 9, Y uno que le hice en Guillermo, Que eran sicarios, Que la tenían, Trabajaban en el camión. Parece que ellos le informaron, Que fui yo que le hice el descuido al camión de la Coca-Cola. Esa gente fue en por mí. Cuando fue en por mí, Me quitan los tenis, Me quitan como trescientos y pico de pesos, Que yo tenía en los bolsillos en ese tiempo, Cuando estaban los pesos de papel, Oye, Una manilla casi. Cuando yo llegué de calzo al coro, Dicen, ¿Qué fue lo que pasó? Y yo, Que me quitan los tenis, Los tígueros de la 9, ¿Verdad? ¿Quién fue yo? Me lo quitó un talchapa, Y un tal Guillermo, Y dijo, La pila no se va a aparecer ahora mismo. Cuando la pila se enganchó su machete, Y fue para la calle 9. Cuando fue para la calle 9, Con la pila la plantó allá. Cuando la plantó, Me trajo los tenis, Y me trajo mi cuarto. La tuvo que, La plantó, Por eso era que nosotros le pagaban la comisión, Porque él tenía su rango. Es que con la pila apareció, Dijo, ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero que, Que me dé la baña de babu, Que aparezca o no, Pero Juan la pila, ¿Qué es lo tuyo? Fue un palomaje que hizo, Me entregan la baña. También hubo uno del coro de nosotros, A Nene Caimante lo secuestran una vez, Se lo llevan para la caña, Cuando lo tenían secuestrado, Sentaba una silla allá, Que ya lo iban a prender en fuego, Juan la pila le llegó, Y Juan la pila fue y lo buscó también. Se lo tuvieron que entregar, Porque Juan la pila era la que nos representaba a nosotros. En todos los casos de problemas, Juan la pila era la que daba al frente, Juan la pila la tenía. Y todavía la tiene, Lo que pasa es que ya está retirado. Entonces va la pila, Lo que te quiero decir es, Que en verdad yo soy tu amigo, Yo siempre está llevado, Aunque tú estás medio enojado conmigo, Yo quiero que por favor, Ese quille que tú tienes conmigo, Por favor, Que te lo saque un ching, Porque ya uno pasó esa etapa. Yo sé que tú estás medio quillado conmigo y todo. Estás haciendo esta historia, La historia tuya, Que ya la están terminando, El empezar, Porque esa fue la historia que yo en verdad, Todo el tiempo aprendí. La vivencia con Juan la pila. La vivencia. Entonces Juan la pila, Tú sabes, Te deseo suerte. Ustedes saben, Mi gente, Ya escucharon la, La historia de, Babo, O sea, La vivencia de Babo, Con Juan la pila. Bueno, O sea, Ya ustedes saben que Juan la pila, De lo que la aplicó de verdad, En la ciénaga la aplicó todo el tiempo. En la ciénaga. Babo, Fue lo que la corrió con él, Mi gente. Así que, Hermano del, Mucho like, Mucho like, Y mucho comentario. Y Juan la pila, Quiero que comenten este video, Para que la gente, Entienda, Y sepa, Si lo que Babo está, Hablando de Juan la pila, Es cierto, O es verdad, O es mentira, O es mentira. Juan la pila, Yo quiero por favor, A mí que era que tú, Que tú me estés viendo, Que tú comentes, Si es verdad o mentira, Porque en verdad, Me gusta hablar la realidad, Porque ya de poco no es viejo, No puede hablar mentira, Por favor, Yo quiero que tú lo comentes, Si es verdad o mentira, Para yo sentirme, Contento. Así es que, Yo te desahogo, Muchas bendiciones para todos, Para Juan la pila también, Y como siempre, Estamos aquí activos, Y para adelante, Siempre con Dios. Y la ciénaga, La casa tuya, Oye, Oye, Recuerda que la ciénaga, Mi casa está abierta para ti, A toda hora, Ya. Yeah. Yeah.